¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Fodora! ¡Es una madre de la tierra! ¡Maldita la cerveza! ¡Soy! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué es Lorenz? ¡Es que no te preocupes de que tuve una voz de la voz! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es solo una palabra! ¿Qué es esto? No es un poquito más difícil No me has visto que me dicen que me estábamos en el grave Lo he hecho en el cielo y a menos que me hiciera una obra de Lorenz ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ¿qué es lo que hiciste antes? Puedo ser lento por la tierra, pero... ...y se convertiría en un gran agua de la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es muy linda. Sí. Claude es muy grande, pero también me parece que soy un niño Tienes que serían que me lleves a la madre de la madre ¿Es así? ¿Vale? ¿Era la madre no te lleves a la madre de la madre? No hay que decir eso ¿Qué? No, 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 no. Adoro a Claude. Claude es que es lo puto mejor. Ah, que gran personaje. Claude Marianna. ¿El suelo está lleno? No es difícil. No puedo escribirlo. Hola, Marianna. ¿Qué? ¿Claude? Ah, que te cuento. No puedo conversar con Dolte, pero ¿estás conversando? ¿Qué tal? Conocí por algo que tienes que enviar. Puedes preguntar por algo como tú. ¿Por qué? ¡Buenas gracias! Hele que no tephis. No tuve que preguntar por algo aquí no hay nada. No hay nada que decirte, pero si mi opinión es correcta, necesito decirte si te lo haré. Te lo he entendido, así que la opinión es que me equivocó. Bueno, vamos a hablar. Hay algo que hay en el tiempo. ¿Puedo decir algo malo? ¿Qué es eso? 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 ¿Eso es lo que pasa? Entonces, si no hubiera cambiado el tiempo hasta ese momento, te vayas conmigo, Yuda. Ah, pero... Si no hubieras un viaje, no te lo haré. Ah... Eso es lo que pasa con Podora. Es super fuerte con relaciones y tal, y es muy curioso. Eh, Claude Leonia. ¡Gracias, Claude! ¿Puedes ganar también la siguiente pelea? ¡Claro que voy a ganar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero no se puede hacer nada! ¿Quién va a ganar? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Si hacía un pedazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Se puede caer! ¡No. ¡No, no! ¡Es un pedazo! ¡No, no! ¿Qué es lo que se ha hecho? Es bueno, a mí. Pero cuando habla con Claudio, hay cosas que crean, hay que verlas, hay que verlas. Hay que verlas, no hay que verlas. Hay que verlas, hay que verlas. Hay que verlas, no hay que verlas. Hay que verlas, hay que verlas. Sí, sí. Pero ¿qué es lo que tienes que verlas? ¿Qué es lo que tienes que verlas? Lo que tienes que verlas, lo que tienes que verlas, lo que tienes que verlas. ¿Tienes que verlas? Sí. ¿Tienes que verlas? ¿Puedes enseñarte? Sí, sí. Si la guerra terminó, te voy a enseñar. Lo que tienes que verlas. Pero antes de escuchar, 心ando más, como tú tienes que verlas. ¿Vale? Tienes que verlas. Creo que es lo que tienes que verlas grandes. Creo que es lo que tienes que verlas grandes. Qué tal, pero es lo que tienes que verlas grandes. Claude, ¿es un placer? Sí, un placer. Primero, vamos a ganar la guerra. Esta ha sido bastante normalita, pero me gusta igualmente. O sea, la relación entre Claude y Leonie es interesante. No sé, no es que sea como súper bonita ni nada, pero está bien. Claude Petra, sí. Ah, por aquí no hay nadie. 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 Claude. ¿No? Claude, ¿es un placer de la tierra? ¿Esta es un placer de la tierra? ¿Esta es un placer de Petra? ¿Dónde está el placer? ¡Ah! ¿Le? ¿Estuvimos con la tierra? ¿La Seite de No? coil mente paraarasít Deaf de Corez2? ¿Le? Sí, de tan peligro. ¿Esta es una placer de la tierra? ¿Esta es una placerencia, de tejido? ¿Cómo estupender commanded? No, no hay nada. Lo sé, eso no hay nada. ¿Qué para pasar este cielo podría ser? ¿Cómo pasashqué es? fixing de más peo es tan débil? ¡De desuitos la... aqui seenders... ¿Cómo tenía la�udas? Hijo y híza, no se pierde nada. Oh, oh. Gracias a todos los comentarios. Me gustaría pedirle a un poco más. Tienes que tener cuidado. No te preocupes. 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 Todos los comentarios. Los comentarios. No te preocupes aquí. No te preocupes. No te preocupes. ¿Esto es? No es un amigo. ¿Puedo perder tu cuerpo? ¿Es posible que el que se desvanezara sea con un lugar? No es posible... Pero... No me importa... No me importa... No me importa... No me importa... Me importa... ¡Hu... ¡Hu... Hoy es... ¡Cou3! Esto es un par de palabras... ¡No! ¡No hay que estar en mi ciudad! ¡No se acostumbra a Kilo! ¡Vale, Claude! ¡Suscríbete a la caja! ¡Yo, estoy en la caja de la caja! ¿Qué es esto? en plan bueno es que tiene más sentido como que esté vigilando no pero los dos durmiendo pero uno en cada sitio no sé es una imagen bonita verdaderamente si lo piensas claude ingrid y yaこしい相談なら後にしてもらえるか 今日は疲れたからもう寝ると決めたんだ 止めてくれるなイングリット 日も暮れて間もないというのにもう就寝するつもりなのですか 朝日とともに目覚め日暮れとともに 人のあるべき姿だと思わないがあなたが日の出とともに起きているところを見たことがあり ません 早朝に俺の部屋を覗いたことないだろう 実は日の出とともに目覚めて瞑想してるんだ 適当なことを言うのはやめなさい だいたいなんですさっきの大あくびは 人前であんなに堂々と大口を開けて 貴族としての品性を疑います 真面目だなイングリットはあくびくらいでそこまで言うかよ お前ってやつはせっかく顔は可愛いのに そんなんじゃもったいなさすぎる カリカリ説教するのをやめて ニコニコ本枠してるだけで野郎は それは私への侮辱だと受け止めてもかまいませんか クロード それならば あなたを今後一切女性をくどけない顔にしてしまうのも 私は彼女性を教えているのでおかげできます あなたは彼女性の理由に とっては全ての理由を考えています あなたは彼女性の理由と Es que hay un poco柔ro. ¿Qué tal? Y Claude Shamir, sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Pero si no pudiera ganar dinero, no debería de entrenar en la guerra Si no pudiera ganar dinero, no tendría que ganar dinero en la casa Por lo tanto, lo haría que ganar dinero de mi hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es curioso! Anyway, Lorenz dice a B+. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!